Gómez, ¿cómo has recibido tú el hecho de que ahora eres el gerente general de los Leones del Escogido? Bueno, primero con sorpresa, porque realmente ver partir a una figura como Moisés Alou de la organización es un golpe, yo creo que no solamente para el escogido, sino también para todos los aísbos dominicanos, pero luego, pues con mucho compromiso, con el deseo de cumplir con el reto grande que se me ha encomendado y con la necesidad, el deseo interno de darle lo mejor a la fanaticada Escarlata y poder reciprocar la confianza que me ha otorgado a mí, al equipo de trabajo que me va a acompañar la directiva de los Leones del Escogido. Cuéntanos un poco de tu experiencia en el equipo, cuándo llegas y qué has estado haciendo durante todo este tiempo con los Leones. Ya esta va a ser mi sexta temporada con el escogido, iniciamos en la temporada 2011-2012 en el round robin de esa temporada, trabajando primero en la parte de soporte estadístico al equipo, luego ya para la próxima temporada asumimos funciones de asistente del gerente general de Moisés. Un año estuvimos en Venezuela y desde la temporada 2014-2015, pues en la posición de director de operaciones de béisbol, trabajando directamente con firma de jugadores, evaluación para el draft y toda la parte operativa del equipo. Bueno, lo primero es decir que Moisés Alob es insustituible, no solamente en esta organización, sino en todo el béisbol dominicano. Yo creo que la presencia de Moisés, el legado de Moisés debe mantenerse en el escogido. Vamos a tratar de llevar una continuidad de ese legado que él ha tenido y todos los que estamos aquí, pues hemos aprendido de él la disciplina, el respeto al juego de béisbol, el respeto al pelotero y al fanático y el respeto también a las letras que tiene el equipo en el pecho. Darle más importancia a lo que dice la parte de adelante del uniforme, a lo que dice la parte de atrás. Yo creo que ese legado de respeto al juego, ese legado de disciplina, es lo que vamos a tratar de mantener de un mentor, como ha sido Moisés, no solamente para mí, sino para todo el que ha estado en la organización en estos últimos 10 años. ¿Qué tanto apoyo tienes de la directiva Escarlata en relación a tu rol? Hasta ahora el apoyo de la directiva ha sido irrestricto. Cuando se me comunicó la decisión, que obviamente me tomó de sorpresa, me la comunicaron Moisés y José Miguel juntos. Moisés me dijo que él fue quien me sugirió para ocupar su posición como gerente general del equipo y que toda la directiva estuvo de acuerdo, que estuvo de acuerdo José Miguel, que estuvo de acuerdo la familia Narri y también don Felipe Vichini, el presidente del equipo. Y hasta ahora, pues todo lo que he recibido es soporte y entiendo que yo creo que no hay que decir que la directiva Leones del Escogido, pues quiere poner el mejor equipo en el terreno. Lo hemos demostrado y así queremos seguir de ahora en adelante. ¿Cuáles son las prioridades inmediatas de tu trabajo? Bueno, lo primero es armar un equipo de operaciones de béisbol que pueda ser multidisciplinario, que tenga gente de diferentes perfiles, que pueda fortalecer a la organización. Yo creo que ese es el primer paso. Y después de ahí, pues entonces trabajar con el cuerpo técnico, definir la continuidad de dirigente, coach de banca, coach de picheo, etc. Y tratar de armar un equipo de operaciones y de terreno de juego antes de ya empezar a trabajar con el tema del material nativo del equipo, que yo creo que debe ser la prioridad desde el punto de vista de los peloteros. Precisamente en ese sentido, aspectos que tú entiendes que tratarás de mejorar en el equipo para hacerlo aún más competitivo. Bueno, yo creo que lo que se ha hecho en los últimos cuatro años, desde el 2013 hasta la fecha, fortaleciendo el material nativo del equipo, debe continuar. Vamos a ser agresivos en el mercado de cambio, ya lo hemos demostrado, lo demostramos bajo la gerencia de Moisés y va a continuar de ahora en adelante. Vamos a hacer también, vamos a poner mucho énfasis en el sorteo de nativos y tratar de tener jugadores que tengan disponibilidad para jugar en la liga. Yo creo que esa es una ciencia inexacta, complicada, pero es el reto que tienen todas las gerencias de los equipos de la liga y nosotros vamos a asumir también eso como una bandera del equipo. Finalmente, eres uno de los más jóvenes en la historia de esta pelota en ocupar el puesto de gerente general. ¿Qué tanto significa esto para la juventud, especialmente la que está involucrada en nuestro béisbol? Mira, yo trato de no darle mucha mente a ese tipo de cosas porque al final este puesto, mi principal responsabilidad es con la organización. Yo creo que la clave es hablar de la organización, hablar del escogido como un todo. En lo personal no te puedo negar que ha sido un fin de semana movido, he recibido muchas llamadas de mucha gente, mucha gente me ha expresado su satisfacción por esto. Yo estoy entre triste y feliz porque no es fácil ver partir a quien ha sido un padre para ti, como mismo dijo José Miguel en la nota de prensa. Yo espero que no siga tomando la llamada, aunque él dice que no quiere estar involucrado en este momento con el escogido directamente como asesor y eso se lo respetamos. Pero en la parte feliz, pues yo creo que es un reto interesante para asumirlo con responsabilidad y para tratar de que esto sea una plataforma también para demostrarle a otros jóvenes que están en nuestro béisbol que también ellos pueden tomar la rienda de una organización tan importante como el escogido. Gracias José y te deseamos todo el éxito en tu nueva función de gerente general del escogido Béisbol Club. Gracias a ti Melvin, gracias también a todas las fanaticas de Escarlata y decirle que de ahora en adelante vamos a seguir siendo muy duros de matar.